Música Vecinas amas de casa de la calle Secoyas del fraccionamiento La Florida usan el canal de la voz del pueblo para exponer el caso directamente al presidente municipal doctor Armando Quirramos en relación a tremendo boquete que dejaron desde hace más de dos meses personal del departamento de obras y del departamento de drenajes y alcantarillado de que tenemos el problema de que vinieron a abrir lo que es el drenaje y ahí nos dejaron tirado con la obra creo como unos dos meses que vinieron a hacer el boquete que tenemos ahí en la media calle si ya tiene tiempo ya tiene más de como dos meses y medio por ahí o tres vinieron a abrir así que hacer el boquete pero ahí lo dejaron y ya no terminaron de hacerlo y si es peligroso este porque se empezó a hundir se fue un carro y cada vez se hundía más y más hasta que vinieron a abrir supuestamente nada más iban a pavimentar y a la hora de escarbar se dieron cuenta que estaba roto el drenaje entonces ni siquiera llegaron al drenaje empezó a brotar el agua de la cañería pero ya no vinieron nada más dejaron el hoyo con el agua del drenaje y ya no han venido convirtiéndose en foco de contaminación por aguas negras y un peligro para las familias que habitan en este sector y para las próximas que lleguen a visitarlos en esta navidad y fin de año temen que ocurra una desgracia con fatales consecuencias amén que consideran que el alcalde está siendo engañado al decirle que puede entregar a la próxima administración obras iniciadas y concluidas antes de que entregue o que él crea que entregó ya todo terminado este pues que venga a ver que no que no está terminado como le informaron pero pues yo creo que lo están informando mal esa obra tenemos conocimiento que ya va a estar terminada que la dan por terminada cuando nosotros no está terminada esa obra ahora ha estado bueno el tiempo han podido trabajar y lamentablemente los señores que vienen a trabajar no trabajan no hacen nada pues tiene que estar al pendiente ahora sí que hasta salubridad porque el hoyo ese es de drenaje los niños salen muchos niños a jugar y la misma tierra se deslava salpica pueden caerse al hoyo pueden lastimarse pueden lastimar quebrarse un hueso o algo pues sí como dice mi vecina que está peligroso ahí porque cuando llena el hueco de agua y los niños allá andan los niños se pueden ahogar porque están chiquitos y la verdad yo tengo niños chiquitos y este y por sí es peligroso y es un peligro porque nuestros hijos pueden caer y no los vamos a ver porque el lodo de abajo está es lodo movedizo lodo de que te traga de que te vas hundiendo para abajo y este queremos de que no que esa obra no está terminada y la ponen como terminada queremos que vengan y que comprueben que nosotros tenemos una senda contaminación porque todo es agua de drenaje envían un SOS a los departamentos de obras públicas drenajes y alcantarillado sector salud y protección civil en especial al presidente municipal consideran que por ser el año de Hidalgo ya no quieren saber los colaboradores del ayuntamiento de estos problemas el presidente sí que nos venga a terminar la obra o sea apoyarnos porque tan solo por los niños que él ya esté de salida le pido de favor que terminen todo lo que nos está afectando como nuestros hijos más que nada pues sí pues ahora sí que exigimos que vengan a terminar la obra ¿qué es lo que pretenden ustedes en caso dado que no viniera? ¿qué van a hacer? pues hacer un plantón ahora sí ya sea la de la salida o allá en el palacio para el mundo tv jorge hernández no olvides